1, 2, 3, 4 Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras Amigos y amigas de Vamos por el Mundo ¡Bienvenidos a un video más! Bueno muchachos, mientras en estos momentos se desarrolla con alegría, felicidad y seguramente total éxito el gran Encuentro Nacional de Casas Rodantes en Playa Hawaii en medio de lo que es el Encuentro Nacional de Vehículos Recreacionales Playa Hawaii 2022 nosotros continuamos con nuestra tarea ¿Cómo la tratan? Está así como una porquería ¿Cómo la tratan? Una porquería ¿Por qué será? ¿Será por mamona? ¿Qué es lo inmadura que es? Vamos a ver a Jessy que ella se encuentra alistando todo lo que será el recubrimiento interno de nuestras paredes Hemos escogido este recubrimiento por varias razones La primera es que sin duda estéticamente nos ofrecía la posibilidad de ver la casa de manera diferente un nuevo concepto en decoración de nuestras casas rodantes en Colombia En segundo lugar, el material del que está hecho es un poliuretano lo que nos permite tener una segunda capa de aislamiento que va a tener más fresca o más tibia la camper según la temporada climática La última razón por la que escogimos este material es por su practicidad para instalar realmente en pocas horas logras tener ya el resultado definitivo A la par con esta técnica hemos implementado otra Pintar algunas superficies Para ello es necesario hacerles un alistamiento hay que dejarlas completamente lisas Los huecos deben ser cubiertos, resinados o masillados De alguna manera en este momento están viendo imágenes de cómo hicimos nosotros la resina que también utilizamos en nuestro plato de ducha y que utilizamos esta técnica también en la máquina de los sueños 1 El proceso de refinado consiste en aplicar una resina epóxica luego lijar cuidadosamente hasta lograr un acabado uniforme para así aplicar nuestra pintura Como les dije anteriormente, esta técnica la aplicamos en la máquina de los sueños 1 y nos funcionó de maravilla por lo que la repetimos nuevamente Hay una tarea especial que es la confección de lo que es la colchoneta y las cortinas Aquí yo no soy muy experto Los que sí son expertos son mi suegra, mi suegro y mi esposa Así que a ellos les hemos de dejar este trabajo tan delicado Mientras tanto yo me dedicaré a otras tareas más de construcción más de manualidad artesanal para poder dejarlos a ellos trabajando Como les dijimos en el anterior video nosotros invertimos menos de 4 millones de pesos en nuestra camperización ya que solamente teníamos que fabricar el mobiliario y corregir algunos temas técnicos que habíamos tenido en la máquina de los sueños Por lo que queridos amigos principiantes aquellos de poco presupuesto sí se puede hacer una máquina para viajar con muy poco presupuesto Obviamente habrán de entender que las expectativas de cada viaje son diferentes las exigencias de cada viajero son diferentes y pues a esto se atribuye el presupuesto Y además hay que anotar que en nuestro caso nos ahorramos todo lo que fueron costos de mano de obra porque lo hicimos absolutamente todos nosotros mismos lo que disminuye un montón el costo de una camperización En resumen podemos decir que el mobiliario exclusivamente el mobiliario con sus cortinas, colchón, muebles para cocina, baño y cama le puede costar a una pareja como nosotros en una van pequeña, una van escolar como la nuestra alrededor de 4 millones de pesos Puede ser más si te exiges maderas nuevas si te exiges que todos los componentes sean nuevas pero nosotros reciclamos bastantes cosas de otras aplicaciones cosa que nos ayudó bastante a reducir los costos Jessica y yo continuamos trabajando en nuestra camper aquí pueden ver cómo estamos adelantando el proceso de pintura que lo hicimos manual con brocha requiere de varias capas de pintura porque la brocha arrastra la pintura de un lado para otro 5 capas de pintura en cada pieza han dado este hermoso resultado lo que nos permite ya vislumbrar cómo se va a ver la máquina de los sueños terminada ya tenemos gabinetes, tapas ya tenemos el piso del baño ya tenemos el plato de ducha que es el mismo piso del baño y muchas otras piezas pintadas observen ustedes el cambio tan abismal que se empieza a sentir una vez terminada toda la estructura y habiendo hecho la primera capa de decoración de nuestro mobiliario empieza todo lo que es el nivel de detalle tal vez el trabajo más delicado y cuidadoso que se debe hacer poner techo, poner lámparas poner todo lo que son los azulejos de la cocina sellar todo lo que son las piezas que van recubriendo nuestro baño y nuestra camper mejor dicho hay demasiado trabajo, demasiadas tareas y aún falta mucho, a estas alturas íbamos más o menos en el mes 3 y justamente aquí cuando ya teníamos todo listo para empezar un trasteo, una mudanza con calma fue cuando se nos metieron los ladrones nos dañaron un vidrio de nuestra camioneta y nos obligó de manera apresurada a hacer la mudanza tuvimos que llevar la camioneta donde profesionales en reparación de vidrios para que nos fabricaran uno hacer cortinas rápidamente, instalarlas y estábamos ya listos y prestos para vivir en nuestra camper van así no la hubiéramos terminado había que desmontar todos los días la cama y montarla nuevamente en las noches para descansar porque el trabajo deja mucho mugre y podría manchar nuestras cobijas o mantener sucias nuestras pertenencias aquí estamos viendo el arduo trabajo de Jessy con su familia y el resultado final la técnica de nuestras cortinas fue la misma de la máquina de los sueños 1 varillaje para sostenerlas y costura para hacer todas las piezas se tuvieron que hacer unas solapas especiales para cubrirlos entre huecos y quedaron fenomenales también estamos viendo el momento en el que estrenamos nuestra estufa por fin le instalamos el gas y la pusimos a funcionar empezamos a equipar nuestra camioneta con todo lo necesario para vivir televisión, aires acondicionados, ventiladores, DVD Blu-ray y todo lo que requiere electrónicamente para que estos equipos funcionen la cocina pues como especial tiene la nevera tiene el extractor y tiene la licuadora es como lo más técnico por lo demás son las ollitas comunes los pocillitos, los platos y la losa que una pareja requiere también podemos ver ahora a Jessy trabajando en el forro del colchón tres tipos de espuma hacen parte de los componentes de nuestro colchón espuma gris, casata y espuma rosada el forro pues se hizo en tela antifluido y aquí estamos observando uno de los sitios más especiales de la máquina de los sueños la zona de recordatorios y la entrada que tiene un escalón iluminado también hay recordatorios en la parte interior del camper que ya van a ver y están viendo cómo pasamos nuestras primeras noches dentro de la máquina de los sueños también hicimos la mesa auxiliar esta mesa es para poder colocar una estufa en los climas más cálidos y debajo pueden ver nuestro depósito de aguas hay dos cajones con accesos laterales estos son para pequeños utensilios que no van a usarse tan a diario pero que sí deben ir siempre con nosotros porque van a requerir usarse en algún momento y llegamos al momento más crucial la última pieza de nuestro baño lo que haría que sea completamente funcional pues ya tenemos instalado el sifón y ya tenemos la fumigadora que hace las veces de ducha que luego les mostraremos y nos faltaba era la cortina y las ventanas para sellar completamente el cubículo y poder utilizarlo también estamos viendo a Jesse trabajando en las cortinas de macramé que tanto anhelaba tener en nuestra camper y empezamos a poner todos aquellos marcos y detalles de fina coquetería que van haciendo nuestro hogar cada vez más bello últimos retoques de pintura a esas piezas que se hicieron a última hora ganchos, grapas, bisagras y todo lo necesario para que los cajones funcionen muy bien y aquí están viendo ya casi el resultado terminado muchachos ciertos toques nos hacen falta para dar fin a nuestra camperización hemos dejado el piso para lo último ya que no queríamos que como en la máquina de los sueños uno se nos dañara a mitad de trabajo entonces aquí lo están viendo recién instalado nuestro baño completamente terminado y es hora de pasar al embellecimiento externo para poder poner parrillas y todo lo que va a ir en nuestra camper a nivel exterior este es un proceso ya más vehicular lo hacen en casi todos los talleres y pues es la tonería y pintura es muy costoso por cierto por lo que también tendremos que hacerlo nosotros mismos gracias a que manejamos algunas habilidades y pues siempre está YouTube para aprender mucho más en medio de este trabajo se nos fueron cruzando algunas tareitas que habían quedado pendientes como poner los celofanes que iban a hacer que hubiera más privacidad en el baño al igual que poner el polarizado del vidrio que nos rompieron los ladrones estas son tareas sencillas pero que demandan de tiempo y dedicación y que obviamente tuvimos que sacarlo del tiempo de lijado de la máquina de los sueños los climas han estado bastante opacos y lluviosos lo que no ha dejado trabajar con constancia pero cada instante que el clima lo permite estamos ahí frente al trabajo como siempre aquí pues hay que tener en cuenta que el proceso de lijado es extenso y duro en especial porque aplicaron unas capas de pintura varias entre otras sobre la pintura original de la camioneta de no haber sido por esto no tendríamos que hacerlo y ahorrarnos esa plata es muy importante también habrá que corregir ciertos baches que tiene la pintura desafortunadamente no somos latoneros y es un trabajo que no podemos aprender en tan solo unos días por lo que no podemos sacar un par de golpes que tiene la camioneta en la puerta trasera pero por lo demás todo va a quedar muy bonito esperamos lograr un resultado bastante aceptable y mientras tanto vivimos y disfrutamos de nuestros días en la máquina de los sueños seguimos mostrándoles cómo es cada parte de nuestra camioneta mientras que vamos trabajando en el exterior en un inicio calculamos que serían cuatro días de lijar para lograr el resultado que necesitábamos para empezar a pintar pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no pues ya se fueron cuatro días y apenas hemos logrado el 25% del trabajo aún falta lijar la parte trasera el otro costado y el techo de la camioneta afortunadamente mi madre se ha puesto manos a la obra porque quiere contribuir a que este sueño esté terminado más pronto también aprovechamos mientras tanto para mostrarles a nuestros seguidores algo de contenido de cómo es de vivir cómodamente en una camper van y a medida que pasan los días seguimos avanzando en este punto ya me tiene muy ansioso la hora de pintar pues como nunca lo he hecho no quiero que quede mal sé que peor que como estaba la camioneta no podría quedar tiene que quedar mejor obligatoriamente sí o sí pero quiero que quede bastante bueno faltan pocos días pocas horas para terminar esta que fue una tarea durísima de casi 15 días y estamos por fin en el último rayoncito de pintura por quitar tenemos ya forrada la camioneta y lista para pintar si quieren verla como quedó no se pierdan el próximo video de vamos por el mundo hasta la próxima mis queridos amigos